Y bueno, reiterar el saludo para nuestros amigos de SMS, excelentesms.com, junto a los chicos de Promo Boy, enviando masivamente y corporativamente mensajes al mundo entero. Saludos Promo, siempre nos ayuda, siempre nos apoya desde la FM de Cuba, seguimos con mucho más música, vamos ahora a escuchar el número 5.